La vida eterna, así bautizó Guillermo Lorca su exposición en el ala sur del Museo de Bellas Artes de Santiago. Son 24 telas en las que trabajó entre 2012 y 2013 y que buscan evocar primitivos sentimientos. La idea de la muerte, análoga al erotismo, a lo que pasa también a esta cosa, lo que te produce repulsión y atracción al mismo tiempo. Pero un poco la sensación que te producen los cuentos de hadas cuando te lo leen cuando niño. Este fue el primer cuadro que pintó para la muestra. Se llama La casita de dulces y surgió a partir del cuento infantil Hansel y Gretel. Y es que su infancia está plasmada en estas obras. Algunas están ambientadas en un campo que visitaba y casi todas son protagonizadas por niñas y animales. Me interesaba que la exposición no... eso fue surgiendo mientras la iba haciendo, que no hubiese adulto, que el mundo fuese... de los personajes de este mundo fuesen todavía morales, como en un punto donde todavía la cultura no lo trangree, sino donde surgen ciertas cosas espontáneamente. Si bien su estilo es realista, Lorca reconoce influencias de pintores como Rembrandt y Caravaggio, y también de cineastas como Stanley Kubrick y Tarkovsky. Mi realismo es un realismo formal, académico, más que académico, más parecido al estilo barroco. Pero claro, la temática o de donde surgen las imágenes es muy diferente. Este destacado artista visual dibuja desde los 12 años, pero hace 10 lo hace profesionalmente. Y ahora, con solo 30 años, expone en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y para mí era un sueño, desde que era muy chico. Y siempre me ha interesado la exposición en museos, para que... me interesa que le pueda llegar a toda la gente, que no quede solo con un público elitista. Sus obras se pueden ver de martes a domingo hasta el 25 de mayo, pero Lorca no se detiene. En noviembre estarán actividades en Nueva York y Barcelona, con las que busca potenciar su carrera internacional. Constanza Carter, CNN Chile.